Mazda EZ6 2025 ya fue el lanzamiento amigos, vamos a ver de qué se trata Mazda acaba de presentar su nuevo sedán mediano completamente eléctrico, el EZ6 2025 aunque tendremos versiones Ploying Hybrid también las líneas se mantienen con el concepto codo de Mazda, curvas con puntas afiladas y la parrilla tradicional que tenemos en el lenguaje de diseño de Mazda de las últimas generaciones pero abrazado por muchos retoques futuristas, los faros super estilizados y minimalistas las tomas de aire para frenos y un juego de rines de hasta 19 pulgadas en flor diseñados para la mejora de la aerodinámica enfocado a la optimización de energía así como un diseño en spoiler en cajuela tendremos suspensión McPherson delantera y multibrazo en la parte trasera iluminación LED con los rasgos del último Mazda 6 pero ahora en la parte trasera se funden y se unen de izquierda a derecha tendencia que vemos en muchas marcas últimamente aunque con su propia identidad al interior acabados espectaculares en combinación de tonos pero de muy buen gusto clúster digital y una pantalla de info entretenimiento enorme los demás rasgos los vemos adoptados de CX-70 o CX-90 pero en un perfil más ejecutivo y moderno el volante que se ha dejado ver tiene un nuevo diseño que es fascinante así como el diseño de asientos y costuras cargador inalámbrico, sistema de audio firmado por Sony entre muchas otras amenidades más en cuanto a tecnologías en seguridad, conducción autónoma y estacionamiento inteligente por voz así como detector de gestos en cabina y todo el paquete completo de hadas que vemos en los autos de actual generación en Mazda en sus versiones tope de gama tendremos medidas de 4.92 metros de largo, 1.89 metros de ancho y 1.48 metros de altura aunque no sabemos la potencia exacta aún se sabe que tendremos hasta 600 kilómetros de autonomía para la versión eléctrica y hasta 1000 kilómetros en la versión híbrida enchufable de momento será lanzado para el viejo continente, Asia y Europa y no se sabe nada para América aún ha sido desarrollado por Mazda y Chang'an una de las marcas chinas más confiables que existen actualmente ya que si, Mazda es dueño de gran parte de Chang'an y desarrolla tecnologías para algunos sectores pero dime, tu esperas que llegue al mercado mexicano o prefieres versiones a combustión de momento yo fui Franz, pase el excelente, bye bye